Buenas buenas me veo obligado a hacer este vídeo debido al alto nivel que está mostrando el equipo de Counter Strike creo que no se puede jugar mejor a CSGO creo que hemos tocado un techo somos todos rango global elite por alguna razón el juego nos sigue mostrando rango plata y nova pero evidentemente es un bug que esperemos se solucione en alguna actualización próxima y dejo acá un fragmento de lo que fue una noche como todas realmente mostramos ese nivel por lo general cada vez que jugamos en el cual se ven tres ace un ace es cuando un solo jugador del equipo elimina a todo el equipo contrario eso sucedió tres veces esa noche dos de las tres veces el ace fue realizado por el jugador pilar del equipo el referente que soy yo y bueno quería dedicarle este vídeo a todas las personas todos los jugadores que hacen posible que la magia suceda todas las noches el señor adrián el cual pensábamos que jugaba con los codos no era normal pero nos dimos cuenta que no que pagó el internet ya no es el último en conectarse a la partida compró una pc nueva y ahora es casi un profesional de Counter Strike para el señor Pochoclo el cual es conocido por la frase morite brasilero hijo de p*** acto seguido le huele la cabeza con una nueva y los pulsos de la partida porque el brasilero juega en su mismo equipo hace tiempo que no sabemos de seguramente esté detenido por compra y venta de cuchillos mariposas ilegales no sabe el señor coti que todas las noches nos acompaña en el chat de voz de disco pero no nos habla no sabemos realmente si no tiene micrófono si no puede hablar estamos empezando a dudar de su existencia no sabemos si es un ser humano una inteligencia artificial energía no sabemos qué es pero bueno nos acompaña por lo menos en su icono de chat de voz que a veces prende y todo parece ser una persona y por último felicitar a la más reciente incorporación del equipo señorita ella al dana la cual está depurando una técnica nueva para las granadas que yo realmente no había visto un jugador promedio un jugador estándar me mediocre de de counter strike por ponerlos en situación si estás cubierto y te queda una granada un metro de distancia lo que uno atina hacer cuando no tiene experiencia es alejarse de la granada no le provoque daño pero pero al dana no al dana está está repito depurando una técnica ella está en una posición la granada cae a metro y medio y ella va hacia la granada es más si puede salta y la abraza para que la explosión no daña a sus compañeros supongo como es pero es una técnica que está depurando y y pinta muy bien y bueno este fragmento de lo que fue esa noche con los 36 hubieron un montón de cosas interesantes pero me arrepiento no haberlo poder grabado en tiempo real esto está sacado del modo espectador así que te dejaré un poco de música épica y los 36 para que los puedan disfrutar un saludo nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¿Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!